Vamos a hablar ahora de tu nueva producción discográfica, ahora o nunca me dijiste que ya están trabajando en lo que es esta nueva producción y me gustaría saber si tienes ya artistas con los que has trabajado o con los que piensas trabajar para ese nuevo disco. Antes de empezar a trabajar en este discobro, encontrabas ya terminando la producción de Original Combination, que es un trabajo de puras colaboraciones, artistas de Latinoamérica. Nada más creo que hay dos temas como solistas, sé y consultamos ahorita en enero, pueden bajar por originalcombination.com, pueden estar ahí gratis y pueden observar todo el trabajo audiovisual que hicimos en 6, 5 fue por colaboración, este que estoy trabajando ahora, no voy a ver tantas colaboraciones, un poco más personal, lo divido en las redes un poco, pero... ¿Y el género te vas a mantener en el hip hop? Sí, en el hip hop. Tengo otras programaciones, el señor, el pollo grito y por qué bien, porque también en el 4, hace lo que es vivo y el pollo grito en los poros, son temas que también está fústico, se llama los sentimientos, son una de las cifras diferentes a lo que has hecho anteriormente, claro. También hay un tema que ha salido por ahí en Chile, en Chimination. ¿Ah, sí? ¿Y esto es una exclusiva o ya lo habías comentado por ahí antes? No, 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 nadie lo sabe. Ah, bueno, para que sepas, que es una exclusiva. Solo para ustedes, sí. Es como un homenaje a Felipe Quirema. Ah, ok. En el hip hop. Interesante, para que sepas. En la producción estuvo Arestales de Chile, de Movimiento Original, que es estuvo de Movimiento Combinación también, ya se le hizo el video también, ese tema que vas a trabajar más únicamente tú, que el tema únicamente tú vas a tener que ver. Ah, fíjate, ya, ya, o sea, ya eso está listo. Sí, eso está ahí guardadito. ¿Y qué tal ese trabajo con la experiencia de trabajar con Chile? Bien, ya lo conozco también, gracias a ti, con mi hermano, el mar, cuando estaba ahí se había localizado ahí. Ah, sí. Ah, fíjate, bueno, ya saben, si quieren las trenzas de chino, hablan con la hermana Pache, para que les haga ese mismo límite. Sí, hicimos este tema y él me mandó las voces, trabajándolo con César Velázquez, mi hijo madre, mi madre. Me mandó las voces, le dio la música, me gustó el concepto, el tema también. Escuché el tema también de Felipe Quirema, que él me guié también, me dio las voces, y de ahí yo me guié y hice el tema. ¿Y vamos a escuchar a Chino Ropea? ¿O vas a hacer tú? No, yo a Chino Ropea cada quince años. Ok, eso vale. Sí, él hace los coros, muy bueno, por cierto, se ve ya la amabilidad también vocal que tiene. Eso fue lo que me llamó la atención, que no es como, no se ha escuchado, no se ha escuchado, no hay varias ocasiones. Este no es muy duro, eso fue lo que me llamó la atención. Y algo completamente diferente también a lo que tú vienes o has venido haciendo, que ahorita estás como explorando más con la música. El tema es más que todo en cuanto al feature, la programación. Exacto. Pero si te das cuenta es un hip hop igual. Rampero, claro. Como un artista con el que no habías trabajado. Sí, esos son como los distintivos del disco. O sea que va a ser un disco también bastante variado, va a tener muchas sorpresas para las personas que vienen siguiendo tu carrera desde hace mucho tiempo. Sí, y temas sociales, amores, como siempre. Estábamos hablando de tu canción, de tu tema, antes de En Defensa Propia, que también tiene un video bastante de mucho baile. La canción se llama... Alguien se sigue y viene. Exacto. Que no lo sé pronunciar, entonces me está ayudando yo. Sí, sigue y viene. Algo así. Es un tema bastante movido, te presentaste con Ellen en los premios Pepsi del año pasado. Que vienes realizando con este tema, o sea que está muy buena, a mí me gusta bastante, lo tengo que admitir. Y te vas a presentar, Vicar, por allí tienes algunas presentaciones en Colombia ahorita. Estás sonando bastante con este tema. Sí. ¿Qué tiene el programa? Estamos trabajando en esta parte de Colombia. Estaba allá en Bogotá. Hace dos años estuve en Medellín, en la Feria de las Flores. Pero viene también una pequeña gira en Argentina, nuevamente. Acá. Hace dos años estuvimos por allá. Este año se repite. Argentina, viene algo en Ecuador. ¿También? Sí. ¿Y para Venezuela? Aquí en julio se va a hacer un evento en Zambit también de esta. Ahí estamos ahí. Viendo unos eventos también a beneficio social también. Y sí, estamos ahí en la marcha. También disco, haciendo algunos eventos, realizando, logística. Ahí vamos. ¿Y ahorita vas directamente a enfocarte en lo que es este tema de defensa propia o le estás dando más fuerza? Ya trabajamos ya otro tema, promocional o mucho sensible, como es nosotros, de mi favor o nunca. Se llama Basta. Un tema de la política social, educativo, también. Estamos hablando para servir de radiovisual. Un tema de la política social, que existen niños con personas. Pero llevándolo a la parte más educativa. Un tema educativo, que es crítica. No es crítica, es educativa. Qué bueno. Porque sabemos que hay un público bastante joven que sigue tu carrera, sigue tu música. Y siempre es interesante ver este tipo de aportes de los artistas para el público joven. Básicamente, destacando los valores, los que se han perdido desde hace tiempo ya. Entonces, aprovechando nosotros este canal que tenemos, comunicación del mundo. Muy importante. Y plasmar esa realidad desde el punto de vista educativo. Y Apache, antes de nosotros despedir esta entrevista, queremos que seas tú quien comparta un poquito de esa letra. No sé, ¿qué preferirías tú? Si cantarnos algo de defensa propia o del tema nuevo que nos acabas de decir, Basta. 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 Y en tus manos. ¿Qué pesadumbre, incertidumbre de mi sobra. Leerme a la calle con el cuello erguido como cobra. Para sobrevivir, tienes que hacer más de mil maniobras. Esto es un teatro y nosotros formamos parte de esta cobra. Mi hijo, miré a su casa, miré a su familia, hijo, y nunca olvide lo que guidía el padre. Dijo, he agradecido que aquí nadie tiene un puesto fijo y si no es así, pues me corrijo. Amor, respeto al ser humano, es lo que exijo. No quiero decir nombre, si tú sabes a quién me dirijo ¿Cuánto tiempo más? Descifrando estos acertijos Si esto sigue así, ¿qué quedará para nuestros hijos? Mantén tu postura, condena a mí, mi mano Si el fruto madura, no dejes que le caigan gusanos Si no quieres ver el mundo con el que sueñes tan lejano Comiencen a todos a ser mejores ciudadanos, mano ¡Va! Bueno, ya no estoy cara Si no, agarran consejos de apache De que... De que van a dar Di tus redes sociales para que las personas Que están siguiendo tu carrera puedan ver Tu próxima presentación Bueno, estoy por ahí En Instagram, Apache Oficial Facebook, Apache Las Minas Twitter, Apache, OEM Mayúcula, POM En Twitter, que no hemos podido todavía Solucionar algunas cositas, Apache Las Minas También está activo por ahí Pueden llegarse al canal de YouTube, Apache Las Minas También, ver todo el material que tenemos ahí Y ahora por ahí va La alegría es de las Minas City 2 Degree, Kimi 19 El Apache One More Time en la casa Gracias a usted por la invitación Ya lo escucharon, pudieron disfrutar de Apache Esto ha sido todo por el día de hoy Muchísimas gracias por seguir todas nuestras entrevistas Mi nombre es Katas y Crespo Pueden ver esta y otras a través de nuestro canal de YouTube El Falando y el Oxi Salud Salud Salud